Sepa que la Procuraduría Antilavado de Activos y la DNSD en operativos arrestaron dos personas durante la operación Paco, que se lleva a cabo luego de una investigación a una red criminal de tráfico de drogas y lavado de activos. Durante los allanamientos que se realizaron en Santo Domingo, el Distrito Nacional y la Romana, fueron arrestados Francisco Pichardo, alias Paco, y Marianela Molina, también conocida como Isabel. Los imputados serán presentados en las próximas horas ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito de la Romana.